En la casa tenemos que tener plástico a la vuelta porque si entra mucho frío, cuando llueve se gotea. Tenemos una habitación donde dormimos los ocho. Estamos en el barrio Villa 9 de Julio, vinimos con el senador José Alperovich a visitar la Ester. Yo y mi hija trabajamos en casa de familia y tenemos el salario universal. Tiene su marido, tiene su hija y viven con sus nietos acá, son ocho personas que están viviendo. Le pidieron ayuda al senador para poder mejorar las condiciones de vida. El senador me dijo que me iba a ayudar a armar mi casa. Se le va a terminar el baño que ellos lo estaban levantando con sacrificio y bueno, se lo va a ayudar con todo lo que ellos necesitan. Que vamos a estar más cómodos, que no vamos a pasar tantos calores ni tanto frío. De parte mía, yo le voy a dar todos los materiales a José. O sea, ya pongas en la labor ustedes con esto. Trabajar por los que menos tiene siempre una satisfacción y el acompañamiento del senador que vemos todos los días es muy importante para lograr que este tipo de familias salgan adelante. Muchísimas gracias y que Dios siempre los bendiga para que nos pueda dar a toda la gente que realmente necesita.